Mierda Hola, muy buenas. Lo que ha sucedido en el ayuntamiento de Ourense es de traca. Saben ustedes a lo que me refiero, es tantos gin tonics, cubatas, comilonas, festolines, comidas ahí fastuosas en la playa de Mallorca, en Toledo, en Madrid... En fin, todo por supuesto a cargo del erario público, a cargo del presupuesto, del dinero del ayuntamiento, del dinero de todos. Bueno, si lo que ha sucedido ya es espectacular y te dice mucho del respeto que tiene esta gente por lo público, por el dinero de todos los contribuyentes, casi es peor la respuesta que ha dado la portavoz del grupo socialista en el ayuntamiento de Ourense ante semejante desman. Ha dicho que eso de dimitir, dimitir de qué. Y que gracias a personas como ellos se solucionan los problemas en el mundo. Yo más bien, ante esta acojonante respuesta, le daría la vuelta y diría que por culpa de personajes como estos, como ellos mismos, nos vemos como nos vemos en muchos casos. Sé que muchos de los problemas que tiene la sociedad vienen precisamente por actitudes como esta. Y si acojonante ha sido la respuesta de la portavoz del grupo socialista en el ayuntamiento de Ourense, la respuesta del alcalde ha sido más o menos, por lo menos, similar o de la misma gravedad. Ha dicho que eso de dimitir, que de dimitir nada. Que se irán cuando les desalojen las urnas, cuando una mayoría les eche. Bueno, pues yo desde aquí le diré al alcalde de Ourense que los votos, las elecciones te dan legitimidad a tu puesto de trabajo, pero nunca te dan la razón. La razón hay que ganársela. Ahora tenemos aquí el testimonio de una persona que pertenece a un grupo de momento clandestino que se llama Corruptibus y que nos va a dar cuenta de lo que pretenden posiblemente de cara a las próximas elecciones. Ya le digo yo que al menos es preocupante. Hola. Hola. ¿Quién es formar su organización? Pues nos formamos alcaldes y concejales que hemos sido corruptos, aunque nunca nos hayan pillado. ¿Y son muchos ustedes? Hombre, muchos, mucho. Lo que pasa es que nos hacemos notar bastante. ¿Y qué pretende? Pues lo que pretendemos es que espampe un poquito el temporal que está cayendo y presentarnos a las elecciones como un partido nuevo, como un partido más, a las elecciones nacionales. ¿Pero siendo ustedes gente tan corrupta e indeseable? Bueno, hombre, vamos a ver. Si es que en este país tampoco te piden ahí que sea formal, formal. Si aquí en Abiento para Todos la gente te sigue votando. Antes de despedirme me gustaría decir adiós, pero también quisiera dejar una reflexión completamente personal y garrafón. O sea, una reflexión de las mías, garrafón. Yo creo que ha llegado el momento de que hagamos una reflexión, de que nos miremos hacia nuestros propios interiores como ciudadanos y pensemos por qué hemos estado manteniendo y por qué hemos seguido votando y por qué hemos seguido legitimando, como decíamos antes, en las urnas a tanto golfo a sabiendas de que lo eran. Hagamos esta reflexión y miremosnos un poquito nosotros en nuestro interior, en nuestra cabecita y a lo mejor encontramos alguna explicación que no nos gusta demasiado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!